Y siento que va a picar Kunkka. Oh, Gerspire. Ah, pango off entonces. ¿Cuál podría llegar a ser la respuesta? La izquierda, las que impactan toda la cara. Cuidado con Lampy. Ojo, está muy desgastado. ¿Esto se le puede copiar demasiado? Me parece que Analoji se va a terminar llevando y se lo lleva. Ese uno versus uno de la parte central. La Frizzbar a manos del equipo de heroic. Todo el equipo de heroic en la sena inferior, Julito. Hay Tornado directamente. También la combinación muy buena. Los marks también. Cuidado con ese daño de parte de Spock. Cuidado que se quiere plantar. También no tiene miedo alguno. Desaparece King-Jangas. Viene el race número uno. También está en la bolsa. Dos bajas en contra. Sí. Para incrementar también la velocidad de farmeo. Lo clásico dentro del aerocopter. Hay rotación. Cuidado. Si viene el equipo de heroic en la parte de arriba. Podría ser Vitali. Incluso viene también el Anson Chill. Bonito. Silence. En fin. Marquín. Volta. Mi cuidado con el Iguenpile. Que deja sin manas. Pero también no importa mucho. Tornado al cementerio. Lo mandan a Vitali. Buena rotación del equipo de heroic. Que empieza la actividad. Por fin. Y llegando a este minuto 10 de partida. La agresión en la parte de arriba. ¿Qué pasó con el Scofield? Desapareció a manos de Pai. Que en cuestión de nada. ¿Qué pasó ahí? Un TP que no le termina de ser bastante bueno. Entonces amigos. Ahí salía el código ESB de L24. Para elevar la experiencia de juego en 1XB. Vemos también el coliseo del Espíritu. Perdón. El coliseo del señor Davai Lama. Conseguía la baja. De manera defensiva. No Davai Lama con Scofield. En la parte superior. Ojo. Lo van a poder encontrar. Vitali está en problemas. No sé si se percata. Tenemos perfecto blindaga. El Espíritu más. También ha sido bastante bueno. Con el zoom strike. Impacta por ahora. Y Scofield se va a terminar llevando la vida de Vitali. Kylo Flinger. Llegaba recién saliendo de base en la parte superior. Me parece que puede llegar a tomar la cabeza de la Snapfire. Esto se le complica bastante. Puede llegar a venir Rolling Thunder. Pero no. Al final termina metiendo un poquito más. Y Analuji termina consiguiendo esta racha de tres víctimas seguidas. Vamos a ver. Quiere conectar. Lampi por ahora. El Rolling Boulder también ha sido bastante bueno. El Snowball por parte del Tuscar. El Rolling Thunder también a manos del Pangol. Y en la respuesta llega el Tornado. Perfecto. Analuji puede responder. Cuidadito con ello. Va una vez más. Perfecto. La presencia se hace ver en estos momentos en la parte superior. El equipo de Heroic quiere retroceder. Y ya tiene también la BKB junto con los chicos de Heroic. Cuidado que se encuentra también en la invisibilidad. Pero para lograr atraparlo de buena manera. Viene el Tornado. Finalmente. Cuidado. Se cuelga bastante. La primera vida que pierde directamente Shadowfin. Las BKB también bailan. Y luego fue una BKB temprana. Pero termina conectando una muy buena arena de San Guerrero. Ahí están las cuotas. Por 7. Los muchachos de Vizcose. Y 1.06 para Heroic. Me parece que lo van a terminar encontrando. Y pobre Vitali. Que terminaba haciendo ahí. Y bueno. Yulito. La gente que chapó el por 3. Yulito. Los Sight Shards. Uy. No zapan el paso de Pyke. Viene Rolling Boulder. Va a intentar también Lumpy. Viene también la primera habilidad. Ponen el colisor directamente sobre Shadowfin. Pyke retrocede con la BKB. También muere la abuelita. Muere el Micho. Simplemente también se escapa. Moose tranquilo. Pero fíjate. El daño no es tan elevado. Rolling Boulder otra vez. Intenta escaparse. Más detalles encima. Viene el silencio. Y hay persecución. También prende la BKB. Pero cuidado. Que se compromete bastante. Lumpy. El daño puede ser bueno. Se retira tranquilo. No se compromete. Uno a uno. El intercambio. Nada más en la parte de la jungla. Muy parejos en cuanto a batallas. La economía es lo único que está diferenciando. Indestructible. La verdad. Ya una vez que tiene Satani con BKB. Está muy complicado que lo terminen de matar. Ahí está la presión de los chicos de Heroic. Viene Rolling Boulder. Retrocede simplemente. Pone Scatter Blast. También intenta limpiar la Crib. Wave. Los chicos de Viscose. Se le va la Tier 3. Ojito con las barracas. Ya no tiene fortificación tampoco. El conjunto de la ola. Hay presión. Ponen el Nature's Raspo encima de los chicos de Heroic. También da Bailama en posición. Entraba por la diagonal. Cuidado con el Coliseo. Prende las BKB. Perfecto. Se le va la BKB. También bonito el Santeo. También es Santeo. También es Santeo. Cuenta. Cuenta. Pero rápidamente consigue la baja también Parker. Se tiene que comprar para defender. Pero no le importa mucho. Realmente va por las barracas. Cuidado como está pegando Pike. También tiene runa de amplificación de daño. Ojito con ese rolling. Muy Parker. Se atrapó. Se le va atascado. ¿Qué pasó? Parker prende la BKB. Barracas. Se va a llevar Parker en las barracas. El equipo de Heroic avanza con una línea completa estadística. Oh, qué buena respuesta a mano de los chicos de Heroic. Ya cae el Santeo. Se hace en la parte superior. Esto parece que podría ser el final de los chicos de Biscoe. Es un Parker endemoniado, mis amigos. El señor de la noche haciendo de lo suyo nuevamente en este... Bueno, casi tercer día en sí. Vamos a ver la respuesta. Llega el EMP. El tornado por parte de Invoker. Que no termina encontrando absolutamente nadie. Ahí faltan 20 segundos para que pueda salir este Arte Spirit. Pero las barracas no van a hacerse esperar y van a caer rápidamente. Y es la última línea que les queda. Analogy está buscando, creo que, la runa de Wisdom. Sí, les arrebata la runa de Experiencia. Viene Living Armour. La protección del Tren Protector. Realmente está atado de brazos. No puede hacer mucho. Rolling Boulder. Ven a intentar también. Buen soporte. Ven a intentar sobre Scofield. Buen silencio. Se ha ido. Muy bueno por contra de Abailama. Se empiezan a reposicionar. También lanzaba Rolling Thunder. Le parte. Bell Pangolier. Vitaly. Cuidado. Cuidado. Cuidado directamente sobre quién va a ser Scofield. El objetivo. Creo que sí cae. A manos de Pyke. La presión continúa. Snowball también lanzado. Van a ir por Loopy. Cuidado con el daño. Aparece también el daño sobre King Jungle. Desaparece Pyke. Double kill. Desaparece el pobre del Tuscar. Van a ir por Parker. Parece que sí. Termina con la primera vida. Study. Hay segundo round. Cuidado con lo que se viene. Ojito. Uy. Lo termina cancelando con el Star Wars. Esto me parece que se le puede complicar demasiado. Llega el Colton. Ahí a mano del Señor de la Noche. Por la arena de sangre. Termina siendo bastante buena. Pero a la BKB. A mano de Pyke. Termina siendo mucho mejor. Cuidado con Lampi. Nuevamente. El busado de la BKB. Tenemos y bajar. La respuesta me parece que puede llegar a ser Contum dentro del Rolling Ball. Para poder escaparnos. Buena respuesta. Forzamos el buyback. A mano del Tuscar. Pero casi casi no la cuenta Parker. Qué hermosa jugada. A mano de Daba y Lama. Entró con el Star Wars. Le cancela el Ranking of Soul del South Finn. Es lo que decíamos hace un momento. El equipo de Vizcou se ve estancado. En dos intenciones de tratar de buscar agresividad. Que rebotan. Sobre el equipo de Heroic. No le sale bien. Veamos Vizcou si va a llegar. Son tres jugadores. En Smok también. Daba y Lama está también adelante. Está muy arriba. Ojo. Este es peligrosísimo. Porque no está tu héroe frontal. No está el héroe que logra desencadenar. Al menos en la retención. Va a ir por Scoff. Y retroceder. Pone el Pavis encima. También pone la invisibilidad. Ojito. Le logra refugiar. Pero Lampi está consiguiendo. También pone el Coliseo. Side of Fight directamente sobre el señor Pyke. A caer en el elefante. Parece que sí. Parker se derrite a manos de los chicos de Heroic. ¿Qué pasó con el señor Misha? También a manos de Parker. Que cae. Rolling Thunder intenta escaparse. Pero no puede triplicar para Parker. Tres bajas en contra de Parker. Del equipo de Vizcou con Parker. Wicked Seag. Ojo. Aquí Parker está de mente. Y Roshan también. Creo que no la va a contar. Creo que van a hacer todo o nada. O sea. Todo se termina apagando. King Jungle. Ojo. Lo va a encontrar. Ay, ay, ay. No había visión suficiente para poder encontrarlo. En caso de que caía Pyke. Yo creo que ya era el GG cantado. Sí. Incluso no hemos visto ningún GG así cantado perder fuera de base. Cuidado. Rolling Boulder. Lampi está en problemas. No sé si tiene buyback. No, no tiene buyback. Yulito. Esto le puede comprometer demasiado. Rolling Boulder para poder escapar. No es un trade para poder dar un poquito más de visión. Llegó al Tornado a manos de Analogy. Pero no lo terminaba conectando. Cizaros Vais a manos de Dubai Lama. Pegamos un poquito más. El Sloop termina siendo bueno. Chivas Guard. Ojito. Timeamos. Perfecto. Llega. Y si al Señor de la Noche se lo va a terminar llevando Monster Kill por ahora. Casi una gran... Bueno, 30K de Network a favor de Heroic. Lampi sin buyback. Y ahora Viscose. Cuatro contra cinco. A defender en Hiram nomás. Kill monstruoso ahí para Parker. En esa racha que casi llega a los 30K de economía. También el conjunto de Heroic. Runa Arcana en la parte superior. Pues ahora mismo los chicos de Viscose están defendiendo. ¿Qué pasó? Se cambió de juego. Aquí el Ex-Hero Defense. Algo así. Yo me acuerdo en el Warcraft que jugaba. Las torres de las torres defensa. Quinto con el Misho. Ojo, lo van a encontrar finalmente. Bonitos. Hay dos buys. Y aquí finalmente Dabai Lama consigue el seteo. También Spiros Mars y está en la bolsa. Dos jugadores no tienen el equipo de Viscose. No hay buybacks y Parker ya directamente al Ancestro. No hay mucho que puedan hacer. También intenta defender directamente Pike. Intenta alejarlo. Pero es complicado. Rolling Thunder sigue golpeando a Parker. Cuidado. Cerca a Rolling Thunder. También está el impuesto. Mucho respeto. Tiene también la inmortalidad. No le importa nada realmente a Parker. Va a pegar el Ancestro. Entraba la baila. Vamos con el Coliseo. El seteo es buen panel. Este parellado. Fin de mi hermoso. Como lo que te faltaste. Viene a Parker. No tiene vida. ¡Uy, no! ¡Parker! ¡Quierda! ¡Quiero hacer del Moose! El señor Moose no quiere más. No va más, amigos. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡GG! Heroic que se lleva la victoria. Increíble. Paliza, paliza. Descomunal. 30 kills. Ahí a los que metieron a kills. Par también termina saliendo. Increíble, amigos. Juego espectacular. De los chicos de Heroic. Van. ¿Quieres cerrar? No, no, no. ¿Quieres cerrar? No, no, no. ¿Quieres cerrar? No, no, no. Tres, dos, dos. Aj. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.